Música Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es un nuevo programa del Polideportivo. En este programa tenemos mucha información para llevarles a ustedes de los eventos que se estuvieron desarrollando aquí en nuestra ciudad y por supuesto de los rafaelinos que andan por el mundo representándonos. Vamos a estar hablando del torneo, el concurso de saltos hípicos regional que después de mucho tiempo se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad con un éxito impresionante. Más de 200 binomios estuvieron allí en el hípico de Rafaela. También vamos a estar hablando de hockey y en este caso del campeonato de la FOC que en su fase regular terminó donde el CRAR se consagró campeón este fin de semana también realizándose la Copa de Oro. Bueno, nosotros estuvimos charlando con el DT de las chicas del CRAR y por supuesto hablando de lo que se viene para ellas también. Y vamos a hablar desde España. Nos estuvimos comunicando con José Sender, la rafaelina, la tenista que ha tenido realmente este último tiempo unas muy buenas actuaciones en diferentes torneos allí en España. Así que vía Sky estuvimos charlando con José también. Todo esto lo vamos a estar viviendo en este Polideportivo. Por supuesto comenzamos agradeciéndole a todos nuestros sponsors que nos acompañan y mostrándoles el look de todas las semanas. Como siempre, el outfit elegido por las chicas de Monalisa en Vietes 312. Me voy a tener que acostumbrar a la nueva dirección. Hermoso ha quedado el local de Monalisa. Se pueden acercar allí con todo lo nuevo, divino, todo lo de verano. Yo me vine con este vestidito en color azul. Realmente divino, súper largo, súper cómodo. Así que muchas gracias a las chicas de Monalisa por vestirme. Obviamente completando mi look. Quintana Roo, los mejores zapatos, las mejores sandalias divino. También podés encontrarlos allí en Avenida Santa Fe, en Boulevard Santa Fe 501. También le agradecemos a Angelique Peluquería Unisec, a Roxana que me ha hecho este peinado divino. Mucha trenza, súper también divino para las graduaciones, las fiestas que ya se vienen. Allí en Boulevard Lehmann 1374, encontrás Angelique Peluquería Unisec. A todos ellos, muchísimas gracias por lookearme. Comenzamos un nuevo polideportivo. Aguas Delfín. Elaboradas con la más alta tecnología. Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al 432 990. Encontra toda la línea para repilación y cosmetología. La tecnología de Depi Miel y toda la línea de coloración y tratamientos para el cabello biferdil y tan natural. El Emporio. Saavedra 80. Transformando Santa Fe es el futuro de la ciencia y la tecnología. Inversión. Talento humano. Pasión. Tecnología. Convicción. Innovación. Sostenemos y con orgullo que somos el corazón productivo de la gente. Creamos Santa Fe 500, un fondo de inversión para proyectos científicos tecnológicos. Más crecimiento. Más talento humano. Más colaboración. Más ciencia. Más tecnología. Santa Fe Provincia. Comenzamos este primer bloque, por supuesto, saludando y agradeciendo a la gente de Ramolac. Él disfruta el nuevo yogur con mucha fruta. Realmente riquísimo, súper fresco que nos regala la gente de Ramolac. Para darles a nuestros entrevistados, así que muchas gracias Ramolac. Empezamos hablando de lo que fue este fin de semana, el torneo regional de Saltos Hípicos. Así estuvieron nuestros noteros, Santi y Martu, charlando con todos los protagonistas. Vamos a conversar con Sebastián Perotti, que fue uno de los organizadores y también participó de varias competencias. Bueno, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy, muy contento por el desarrollo del concurso, tanto en lo organizativo como en lo personal deportivo. Bien, ¿cómo fue organizar todo esto? ¿Cómo se vivió? La verdad que fue un trabajo de tres meses, muy arduo. Encima para rematarla, el viernes nos cayeron más de 70 milímetros en el club. La verdad que muy preocupados y contentos por las instalaciones que tenemos, que hoy después de 75 milímetros tuvimos que regar la pista para competir de la mejor manera. Así que súper chochos. ¿Y cómo fue esto de competir también? ¿Cómo lo sentís? No, la verdad que lindo, competir en tu casa es lo mejor que hay. Sí, como hablamos en una nota previa, me había quedado pata para saltar el gran premio. No hay cosa más linda que saltar con tu público. Pusimos una yegua nueva que estaba muy retrasada para la altura. La empezamos a poner y nada, estoy fantástico porque la yegua dio lo mejor de sí. Hizo un campeonato espectacular. Bien, y hubo muchísima gente, ¿no? Sí, muchísima gente, arriba de 200 participantes por día, 120 caballos de afuera alojados en nuestro club. La verdad que estamos chochos porque fue año récord de inscripciones. Bien, genial entonces. Y también hubo de todas las edades los competidores. Sí, de todas las edades eso es lo que tiene este deporte. Este deporte no tiene esa edad ni para iniciar ni para terminar. Saltamos en categoría baja, saltaban chiquititos de 6, 7 años con personas grandes que iniciaron hace muy poco. Y en las pruebas grandes también gente con mucha trayectoria de años que siguen en el deporte. Bien, y también a lo largo de todo este evento, de este torneo hubo varias ventas. ¿Se pudo organizar bien de esa manera? Sí, sí, sí. Tuvimos estanes de venta de ropa, sombreros, talabartería de caballos. Tuvimos food truck, alimentos para equinos, la verdad que hermoso. Bien, fueron tres días, la verdad que se vivió con mucha alegría. Sí, sí, sí. El viernes no tanto, el viernes no tanto, pero sábado y domingo fue espléndido. Bien, ¿y se vienen por delante otros torneos? Sí, hay que terminar el año. Acá Rafael Anó, este concurso se hace una vez al año. A trabajar y a mejorar para que el año que viene salga aún mejor. Y bueno, seguiremos con lo que queda de competencia, ahora algunos concursos en Rosario, Córdoba y prepararnos para los nacionales en Buenos Aires. Perfecto. Y por último, ¿cómo continúan tus entrenamientos? De la mejor manera, mañana descansar, después de mucho trabajo y martes ya estamos de vuelta acá preparando los caballos para seguir mejorando y compitiendo de la mejor manera. ¿Todos los días? Sí, trabajamos de lunes a viernes, el domingo descansamos, el caballo es un deportista más, es como un futbolista, como un maratonista, tiene que entrenar, así que acá estamos firmes todos los días entrenando. Perfecto, muchas gracias y suerte en troques hoy. Gracias a ustedes por apoyar el deporte y nada, gracias a la gente de Rafaela que se acercó a ver y a disfrutarte de este lindo deporte. Vamos a conversar con Facundo Palena que fue uno de los ganadores del Gran Premio. Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte ahora muy feliz más que todo, ¿no? Sí, sí, me imagino. ¿Cómo lo viviste a todo este torneo? Bueno, la verdad que muy contento, por suerte. Ayer tuvimos un muy buen resultado con mi yegua, que es la misma con la que gané hoy, salimos segundo, fue un recorrido de un tabla C y nada, muy felices, hicimos cuatro, pero bueno, nos preparamos por suerte bien para hoy, ¿no? Entonces, nada, y hoy, bueno, fue un día distinto, fue un doble recorrido de 1.30 a 1.35, que hicimos cero, yo competí con dos caballos y gané con Luciana, que es mi yegua principal, con la que compito en casi todos los campeonatos, ¿no? Y nada, muy feliz por el resultado, que salimos primero en el Gran Premio y primero en el campeonato. Exacto. ¿Cómo se vive en esos momentos donde estás ahí compitiendo y más en el último momento que casi, digamos, volteás la valla, pero no? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo lo sentís? Y, mira, no te puedo decir muy bien, yo trato de poner un poco la mente en blanco, porque los negros, si no, me matan. Así que nada, aparte tuve los dos caballos que entré ante último y último, así que se me juntaron, pero nada, hay que volver a tierra nada más. Exacto. ¿Hace cuánto que venís realizando este deporte? Y que toda la vida, porque mis papás crían caballos ya hace unos años, así que sigo con del oficio. ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Entrenás todos los días? ¿Cómo son? Bueno, yo entreno en mi casa, que ahí es donde nosotros vivimos, que tenemos un Aras, y toda la pista donde entrenamos, que, bueno, diariamente me ayuda mi papá y si no me voy a Buenos Aires, donde tengo un profesor que me ayuda un poco. Y entreno normalmente todos los días, siempre, bueno, miramos cómo está la yegua y si necesito un día de descanso se lo da. Siempre después de cada training, tienen que ir a la vez al campo, para que ellos se relajen y hagan todo lo que necesiten, estén cómodos. Bien, y por último consultarte, ¿quiénes son tus pilares para lograr todo esto? Y bueno, principalmente mi profesor, Seba Aguarino, que le mando un saludo, que ahora él está saltando en Buenos Aires. Y mis papás, que son los que me apoyan diariamente en esto, y bueno, ahora vinimos. Y nada, le mando un saludo, aparte a mi ojo fue el que me ayudó hoy, que siempre me da una mano y aparte le mando un felicitaciones porque hoy salió campeón. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a vos. Estamos con Víctor Rico, quien es organizador y además competidor de este torneo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Y querés contarnos un poco cómo se llevó a cabo esto. Bueno, hola, la verdad que sí, estamos, la subcomisión y el Jockey Club, la comisión central también, organizamos este concurso con toda la gente que apoyó. Por suerte tuvimos muchos auspiciantes. Tuvimos la lluvia del día viernes, que la pudimos, o sea, se pudo llevar a cabo igual el concurso. La verdad que salió muy lindo. La gente que vino de otras delegaciones, digamos, están todos muy contentos, muy satisfechos. Brindamos un evento de mucho nivel. Tuvimos un armador internacional, que es el que arma, digamos, la pista. Tuvimos el delegado técnico, que fue el último jefe de equipo en las Olimpiadas de Tokio. O sea, le tratamos de darle un muy buen marco al concurso y un muy buen nivel técnico para que todos los participantes disfrutemos de eso. En lo particular y como jinete, la verdad que ayer tuve un muy buen desempeño, gané la prueba principal. Hoy, como es un campeonato, tuve algún problemita técnico normal para el deporte, pero la verdad que terminamos haciendo un muy buen torneo. La gente local saltó muy bien también. Tuvimos varios campeonatos y subcampeonatos. Y lo más importante y lo que apuntábamos con este concurso después de la pandemia, digamos, es que venga gente y que la pase bien y que sea de un nivel técnico muy bueno para que el interior del país tenga distintos torneos de mucho nivel, digamos. Nos apuntó mucho la Federación Ecuestra Argentina también. ¿Se vienen otros torneos después de esto? Bueno, ahora estamos en la parte deportiva, digamos. Bueno, post pandemia se empezaron a hacer muchos torneos. Hay bastante. Lo que pasa es que todos son en la región generalmente de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahora viene el final de año que tenemos los nacionales en diciembre en Buenos Aires. Tenemos también dos concursos importantes internacionales en el mes de noviembre, que uno es el República Argentina y el otro es el abril. Y bueno, la verdad que vamos a prepararnos para ir. Yo particularmente y mi señora Emilia Aguiliano, que también compite, vamos a estar presentes seguramente en todo lo que falta acá a fin de año. Bien, vimos que hubo mucho apoyo de las personas, hubo mucha gente presente. Se vivieron unos lindos días. Sí, la verdad que después de la lluvia, como te digo, el viernes, trabajamos mucho. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, digamos, y logramos tener la pista en condiciones. Tuvimos mucho apoyo, como te digo, de la gente, de la parte técnica, digamos. Y también la verdad que el club y la subcomisión de equitación se ha movido mucho para que esto salga. Tuvimos buenos auspiciantes, mucho apoyo. Y lo mejor de todo fue la convocatoria que vino, digamos, vinieron muchas delegaciones y muy importantes, digamos. Entonces eso te da un marco muy lindo al concurso. ¿Cuántos jinetes estuvieron compitiendo y de qué lugares? Mirá, tuvimos 220 jinetes e inscripciones, digamos. La verdad que tenemos una estadística hecha los últimos 10 años y superamos ampliamente todos estos 10 años. Y vinieron, por ejemplo, de Córdoba. Bueno, después vinieron de Buenos Aires, vinieron de Entre Ríos, vinieron de Corrientes, vinieron de Tucumán, vinieron de Santiago del Estero. Seguramente algunos se me va a escapar, bueno, de Santa Fe. Vinieron obviamente de Rosario y de Junín. La verdad que vinieron muchas delegaciones y como te digo, lo más importante es que salió todo muy lindo. No hubo ningún nada raro. La gente se fue conforme. Estamos, o sea, con un nivel técnico muy importante que para la región es lo que, digamos, es a lo que apuntamos. Es más, apuntamos al año que viene tener la posibilidad de hacer un concurso internacional acá en Rafaela. Pero bueno, para eso hay que seguir trabajando y hacer una, redoblar todavía la apuesta. Así que bueno, nada. La subcomisión a cargo de Sebastián Perotti y nosotros que apoyamos, ¿no? Estamos en busca de eso y esperemos poder lograrlo. Bien, mucha suerte en todo lo que se viene y esperemos que este campeonato que nos estás nombrando se pueda llevar a cabo. Sí, vamos a tratarla. Como te digo, la Federación Ecuestra Argentina está apoyando mucho. Quiere que el interior cada vez crezca más. Y bueno, tendremos que tratar de no dejar pasar eso y tener el apoyo también de la gente de la ciudad, digamos, ¿no? De las marcas, de los auspiciantes y demás, para que todo esto también pueda realizarse. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Andor Química. Productos de limpieza de primera calidad al precio más conveniente. Dimas Mateo 845. Pedilos al WhatsApp. 3492-601-946. CIPRES. Créditos a comercios y personales. Tasa fija en pesos. Con aprobación inmediata. Solicite promotor al 427-39. CIPRES. San Lorenzo 137. Rafaela. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafael. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. Acercate al club. Se viene la mejor época del año y el Senar ya piensa en vos. Pinta tu pileta con un precio increíble, con la mejor calidad. 50% de descuento en pintura para pileta Victoria Línea Profesional. El Senar Pinturas. Calidad que pinta bien. Natatorio Los Delfines. Aqua Gym. Natación para niños y adultos. Entrenamientos personalizados. Colonia de vacaciones para el verano. Pueyrredón 408. 15-59-9266. En Avenida Santa Fe, esquina Mosconi, encontrás GOM Plástica. La buena atención de siempre, más la comodidad de estar en un espacio amplio, con la mayor variedad de productos para tu hogar, oficina, comercio, industria o campo. Estacionamiento propio, GOM Plástica. Donde siempre hay más. Te podés enterar de todas las novedades en nuestras redes. En este segundo bloque vamos a estar hablando de tenis. Por supuesto, antes le agradecemos a Vivero Los Robles por las hermosas plantas que siempre nos dan. Les mandamos un saludo gigante. A las chicas también de Queen Centro Estética, que tienen un montón de aparatos. Se viene el verano, hay que cuidarse. Bueno, las chicas allí encontrás, en Corrientes 1-1-1, las encontrás y te van a estar asesorando y te van a estar haciendo un montón de cositas muy, pero muy lindas. Muchas gracias a Queen Centro de Estética. Como dijimos, desde España, vía Sky, pudimos charlar con José Sender a hablar de este presente tan importante en su carrera tenística. Ahí estamos, nos estamos comunicando, obviamente, vía Sky con José Sender, que está allí viviendo en España ya hace dos años, radicado en la zona de Valencia, entrenando con Claudio Falla, otro del tenis que se nos fue para esos pagos. Y, obviamente, charlamos de tenis. José, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes ahí, acá, ya buenas noches. Pero sí, sí, obviamente muy contenta de estar acá y también del presente por ahí que estoy teniendo en los torneos y todo, así que sí, contenta. Y en tu caso, vos estás jugando diferentes torneos y también junto a Claudio dando clases. Sí, 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 así es. Claudio, bueno, Claudio vino para acá, para España, hace ya creo que 6, 7 años, pero bueno, después había vuelto un tiempo a Argentina. Y yo, bueno, me gradué en Estados Unidos hace dos años ya. Y, bueno, después me gradué y estuve un par de meses en Argentina y ya me vine a España a competir. Y sí, jugando muchos torneos nacionales, acá en el circuito español e internacionales, obviamente, también. Y sí, ayudándolo a Claudio con la escuelita de tenis también. Seguro. José, bueno, vos pasaste justamente de lo que es el tenis universitario a, bueno, ya el tenis, podemos decir, profesional, porque vos hoy estás jugando torneos de ITF y torneos de la liga, digamos, española, los torneos españoles que son profesionales allá, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Pasé de universitario que, si bien el nivel, la verdad, que es muy alto, no era profesional, era Mateo. Sí, entonces, sí, el salto va profesional, tanto nacional en España como internacional. Pero sí, son todos torneos profesionales. Exacto. Exacto. Obviamente que cuando uno sigue la carrera del deporte, sobre todo en el tenis, que es muy costoso, tuviste que tomar la decisión de irte a un país europeo para poder vivir de esto, porque viviendo en Argentina, además, hay que viajar para conseguir buenos torneos, ¿no? Sí, 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 la verdad que se hace muy complicado. Primero, porque, bueno, Argentina, la verdad, es que está lejos de todo. Entonces, todo el tiempo, al no haber por ahí tantos torneos, todo el tiempo tenés que irte afuera. Y acá en Europa, la verdad que al país que vayas, hay torneos prácticamente todas las semanas. Por ahí ahora, en noviembre, diciembre, hay, por ejemplo, dos o tres por mes, pero bueno, igualmente es una cantidad enorme. Y torneos internacionales para viajar, la verdad es que todo me queda cerca. Yo el ITF que jugué la semana pasada en Castellón, lo tengo a 40 minutos en auto. Después que jugué en Sevilla, Sevilla estoy a seis horas, Marbella lo mismo. Bélgica, cuando jugué en Bélgica, un vuelo de aquí a Bélgica son dos horas. El hecho era el salto de calidad para que vos puedas jugar ITF, como el que jugaste hace apenas unos días. Y además, ir posicionándote también para ir teniendo ranking, para, bueno, obviamente poder entrar a los torneos, que me imagino que es tu objetivo, tanto tuyo como de tu entrenador, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que sí. Bueno, este año saqué el primer punto WTA, después de, creo que el primero lo habían sacado a los 16, 17, y bueno, después me fui a Estados Unidos, aquí en España, en Melilla, y bueno, la semana pasada en Castellón saqué el segundo punto, y bueno, estuve ahí nomás de hacer mis primeros cuartos de final en un ITF, pero bueno, se me escapó ahí por nada. Sí, sí, pero bueno, lo importante es ir evolucionando, me imagino también en esto, ¿no? Cuando uno va haciendo balances, ir evolucionando, ir creciendo, y ya saber que estás, por así decirlo, adentro, ¿no? Ya estás adentro, y de acá en más lo que puede venir es justamente ir consiguiendo torneos y consiguiendo puntos. Sí, sí, obviamente el objetivo es, bueno, ahora en WTA es diferente que en hombres, yo necesito tener tres torneos puntuales, tres torneos diferentes en los que sume puntos para aparecer en el ranking, y si no, tengo que hacer directamente final. Entonces, bueno, yo ahora tengo dos puntos, pero todavía no aparezco en el ranking internacional. Bueno, ahí estamos en el objetivo de sacar por lo menos un puntito más, cosa de ya estacionarme en el ranking, que me permite entrar a los torneos. Exacto. Ya es un mundo diferente. Claro, y por supuesto que todo esto también de la pandemia retrasó que haya muchos torneos y muchos se han superido durante el año. Recién estos últimos meses se ha acomodado, digamos, el mundo deportivo en general, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es más, ahora en noviembre íbamos a tener dos ITF en Alicante, que estoy a dos horas. Sí, pero bueno, se han suspendido y así que bueno, la idea era terminar el año con esos dos torneos, pero se suspendieron, así que no... Sí, la verdad que muchos lugares donde el año pasado se habían suspendido, donde no se habían podido hacer y todo, este año se hicieron y hubo mucha variedad de torneos. Claro, sí, sí. Pero cuando uno dice estos últimos años, en realidad estos últimos meses, porque a principios de año no, ¿no? Sí, sí, sí. A principios de año la verdad que los únicos países que había ITF, que es donde hay toda la semana de todo el año, eran Egipto, Turquía y Túnez. Sí. Obviamente al ser los únicos iba todo el mundo ahí y realmente estaban durísimos los torneos. Exacto. Era una cosa increíble y la gente que iba a jugar ahí tampoco lo podía creer de que estén tan duros los torneos ahí. Sí, incluso en los torneos nacionales. Yo este año en los nacionales empecé jugando la clasificación acá en España. Y bueno, en uno de los torneos no pasé la clasificación, en otro hice segunda ronda. Entonces era, la verdad que estaban muy complicados. Seguro, seguro. Bueno, José, no quería dejar de charlar con vos, felicitarte por estos últimos días. Esperando, obviamente, seguramente que vengas a Argentina, a Rafael a saludar a la familia. Sí, sí, esperemos que sí. Y bueno, sí, lo más probable es que para Navidades vaya para allá a ver un poco a la familia y todo eso que es tan necesario. Y por ahí, de tantos años de estar afuera, uno extraña cada vez más. Así que nada, agradecerte por la nota y por estar siempre presente. Y bueno, déjame mandar un saludo a mi familia y a mis amigos que seguramente lo van a ver. Así que un beso a todos de ellos y decirles que los extraño también. Te mando un beso gigante y bueno, y mucho éxito y nos encontramos seguramente. Vale, bueno, dale, perfecto. Gracias, Vero. HB Maquinarias. Más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales. Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados. Almacenaje de granos y harinas. Extrusado y prensado de aceite y expeler. www.hbmaquinarias.com Transformando Santa Fe es el futuro de la ciencia y la tecnología. Inversión. Talento humano. Pasión. Tecnología. Convicción. Innovación. Sostenemos y con orgullo que somos el corazón productivo de la gente. Creamos Santa Fe 500, un fondo de inversión para proyectos científicos tecnológicos. Más crecimiento. Más talento humano. Más colaboración. Más ciencia. Más tecnología. Santa Fe Provincia. Escuela de ajedrez del Centro de Empleados de Comercio Rafaela. Bici Peretti. Innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134. Teléfono 501 100. Face. Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos. Alcides Calvo. Senador Provincial. En este tercer bloque hablamos de hockey. El torneo regular de la FO llegó a su fin en la rama femenina donde CRAR se consagró campeón. Quedando invicto, la valla invicta de punta a punta de todo el torneo. Nosotros nos acercamos al CRAR a charlar con Fabián Montesano, su DT. Por supuesto en este bloque le agradecemos también a la gente de Optical Luz que me da las gafas para los fines de semana en Boulevard Santa Fe 224. Y a la gente del Emporio del Peinador que está por supuesto como siempre dándonos todos los productos, todo el maquillaje también y los productos para el cuidado de mi pelo y de mi piel. Así que muchas gracias a todos ellos. Como dijimos en este bloque hablamos de hockey. Bueno, desde el CRAR, el día después del campeonato donde se definió el número uno, en realidad se definió el uno, el dos, el tres y el cuatro del torneo de la FO. Fabi, bueno, felicitaciones. Quedó aquí para el CRAR. Me imagino que, bueno, muy contento, ¿no? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que sí, súper felices porque, bueno, obviamente que el campeonato es lo que queremos todos, todos entrenamos para ganarlo y, bueno, y lo gana solamente uno. Así que por eso está bueno llegar hasta el último partido con esa posibilidad. Y, bueno, y después las finales hay que jugarlas. Y, bueno, hay muchos nervios, la ansiedad, se juegan muchas cosas que, bueno, hay que tratar de que se alinee todo para que el partido salga. Y, bueno, por suerte el partido salió, creo que nos salió bien, tuvimos mucho control de la pelota, o sea, no pasamos mayores riesgos. Así que, bueno, fue la final, no sé, soñada, ponele, pero nos salió todo bien. Fabi, bueno, obviamente, como lo venimos hablando con todos los deportes y lo venimos hablando con vos también, casi dos años muy raros hemos vivido. El año pasado completamente en parate, podemos decir, en pausa. Y este año como que en algún momento se arrancó bien, se cortó y ahora, bueno, gracias a Dios estos últimos meses se pudo terminar. Así que también me imagino que el ritmo de juego a veces no es lo que uno espera, la cantidad de chicas, cómo se fue organizando todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue un año con muchísimos, con altibajos, o sea, empezamos con toda la expectativa, nos volvieron a encerrar, o sea, otra vez paramos todo, después nos habilitaron de a poquitito. Entonces, sí, fue un año donde prácticamente el campeonato lo jugamos creo que en tres meses y tuvimos que agarrar ritmo, meterle partido, teníamos todos los fines de semana fechas, jugábamos dos partidos, un partido, sábado, domingo. Pero bueno, creo que eso también estuvo bueno porque nos ayudó a llegar a fin de año con un buen ritmo y un buen número de partidos, digamos. ¿Seguro? Además las condiciones fueron no solo para el CRAR, ¿no? Para todos los clubes exactamente igual. Sí, sí, obvio, todos pasamos por lo mismo, las habilitaciones fueron para todos iguales, así que sí, no había, ninguno sacó mérito de esto, digamos. Exactamente, pero bueno, ustedes salieron campeonas, además el primer año que juegan en esta federación, también para ustedes algo muy nuevo, que lo hablamos, ¿no? La necesidad de tener más roce, que las chicas jueguen acá más en Rafaela, el costo de los viajes, eso, bueno. ¿Se pudo realmente lograr esos objetivos que ustedes se plantearon cuando accedieron a jugar en este torneo? Sí, mirá, la verdad es que no nos pusimos muchos objetivos, dijimos, bueno, juguemos, tratemos de sacar el mayor de los provechos posibles, digamos. Y bueno, la verdad es que el torneo nos sorprendió porque estuvo bueno, tuvimos un buen número de fechas, las inferiores que nos preocupaban, jugaron muchísimos partidos, el nivel fue bastante bueno. Y bueno, y con la primera y con la reserva, el torneo, o sea, estuvo buenísimo, se jugaron, como te dije antes, muchas fechas, y el nivel de reserva fue súper parejo. Y el de primera, por ahí, hay un poco de equipos más, menos, pero creo que hay un pelotón de arriba que está bueno, que el nivel está bastante parejo entre los primeros cuatro, por decirte. Que bueno, que son partidos que están buenos, sí, me parece. Eso es lo que se dio este fin de semana, ¿no? Los dos equipos de San Francisco y uno de Julio de Rafael. Claro, creo que entre los cuatro clubes marcamos por ahí la diferencia con los otros. O sea, lo digo con respeto. Pero por supuesto, es que esto no es sin ofender a nadie, el resto de los clubes por ahí están empezando también esto en el hockey, ¿no? Son bastante nuevos, ¿no? Sí, sí, me parece que eso después se ve también con la, porque por ahí uno mete algún buen partido y demás, pero me parece que la diferencia se ve en la continuidad. Y la cantidad de jugadoras también, que uno no puede dejar de hablar de que el Crary 9 de Julio en Rafaela son los equipos que más jugadoras tienen, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Obviamente que eso suma. Suma porque no es lo mismo jugar un partido, o como el fin de este, que jugamos dos partidos en el mismo día, semifinal, final. No es lo mismo venir con el máximo jugador a que se autoriza a venir con menos. Nosotros jugamos con el máximo jugador y te da un recambio. Y también la otra diferencia que por ahí nos, o sea, yo lo veo como algo positivo nuestro, es que yo planteo un esquema con muchísimos cambios y mantengo mi nivel. O sea, saco una jugadora de un puntaje y la que entra, entra muy parecida. Entonces no modifico mucho el equipo cuando hago cambios. A mí eso me da tranquilidad porque solamente hago cambios por parte física, por algo táctico, pero no saco un jugador de 8 puntos y meto uno de 4. O sea, saco uno de 8 y meto uno de 8. O sea, creo que en eso está bueno. Y eso creo que nos dio a nosotros como un plus de llegar al final de los partidos con buen ritmo físico, al tener la rotación y poder sostener algún ritmo, presión y todo eso, creo que estuvo bueno. Bueno, obviamente nuevamente felicitaciones y hablame, ahora ya te pongo preguntas que te comprometo, hablame de alguna jugadora que hayas visto que este año realmente se lució, que alguna jugadora revelación o alguna jugadora que mantuvo su nivel, pero que encontraste realmente en ella o confianza o que te dio algo que a lo mejor no esperabas. Para también halagar a las chicas que es muy importante, ¿no? No estamos menospreciando a otras, por ahí es una manera también de darle un mimo a esa jugadora. Sí, sí. Mirá, tuvimos, creo que por momentos fuimos teniendo picos de algunas chicas. Empezamos, por ejemplo, con Sofía Bolea, que empezó teniendo un año tremendo, una jugadora tremenda. Y creo que cerca de fin de año empezó la guada Banay, empezó a levantar el nivel y empezó ella a mostrar también a crecer, los minutos con primera y demás. Y terminamos, creo, con Lailu Salti, te nombro dos jugadoras del sub-17 que fueron jugando con la primera. Creo que Lailu Salti también mostró un nivel buenísimo. O sea, una jugadora que jugó el primer partido con la primera y parecía que era el número 20. O sea, entró sin miedo, sin nada, corrió, metió, puso. Entonces, creo que eso, vos decías de la tranquilidad, nos da tranquilidad porque las nenas que empiezan a jugar con la primera juegan y se ponen a la altura de las otras. Y bueno, eso nos da la tranquilidad que en el recambio de la jugadora tenemos banco. Exactamente. Fabi, felicitaciones. ¿Qué se viene de ahora en más? ¿Qué queda? Bueno, ahora queda la Copa Challenger, que ahora los primeros puestos, digamos, de la zona de Rafaela jugamos contra los de Córdoba y ahí se define, bueno, el campeón de la FOD, digamos, de la Challenger o de las zonas o el campeón absoluto, no sé cómo. Pero bueno, queda eso, que está bueno porque vamos a jugar contra clubes que no los vimos nunca, por lo menos nosotros no los vimos, por ahí los otros clubes sí los vieron años pasados, nosotros no los vimos, no tengo ni un video, ni un partido de los clubes, sí que creo que está bueno, que está bueno y bueno, y tengo entendido que el nivel también es bueno, sí que bueno. ¿Ya está la fecha? La fecha es el 21 y el 28, los dos. ¿Y de vuelta o cómo es? El 21 sabemos que se va a jugar acá, instancia de semifinales, que es ida-vuelta en el mismo día, y bueno, y el 28, dependiendo quienes ganan y demás, se va a definir ahí zonas, porque no vamos, o sea, ahí en base a los que queden, vamos a ver el tema viajes, si se va a jugar acá o en San Francisco o en dónde, pero bueno, el 21 sería ida-vuelta y ahí se van a definir los finalistas, que va a ser el 28. Mucho éxito para lo que viene y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar siempre y bueno, esperemos llegar a ese último partido. ¡Gracias! En 2020 cumplimos 70 años llevando lo mejor de nosotros a toda la Argentina y el mundo. Una empresa de familia. Transformando Santa Fe es el futuro de la ciencia y la tecnología. Inversión. Talento humano. Pasión. Tecnología. Convicción. Innovación. Sostenemos y con orgullo que somos el corazón productivo de la Argentina. Creamos Santa Fe 500, un fondo de inversión para proyectos científicos tecnológicos. Más crecimiento. Más talento humano. Más colaboración. Más ciencia. Más tecnología. Santa Fe Provincia. Ahora tus compras del súper la podés hacer por Pingüino Web. Ingresá a pingüino.com.ar y empecé a comprar todos los productos del súper en tu celular o compu. Podés retirarlo en sucursal o te lo llevamos a donde quieras. Así de simple. Pingüino.com.ar. Supermercados Pingüino. Estamos con vos. Nos vamos de este programa. Les recordamos que en nuestras redes sociales, tanto en nuestro Instagram como en nuestra fanpage, tenés toda la información del deporte de nuestra ciudad. Si se haces algún deporte y querés comunicarte con nosotros, también a través de nuestras redes lo podés hacer. O también en nuestros teléfonos. Este programa se repite los viernes 11.30 de la mañana o los sábados a las 19 horas. Y si no, también Somos Rafaela lo encontrás en el canal 524 de Flow. Muchas formas de ver y de enterarte de todo el deporte de nuestra ciudad. Y si no, nos encontramos directamente el miércoles que viene a las 22 por Somos Rafaela. Ahora sí nos vamos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Chau.